Música Quiero golear amigos de YouTube, Taylor Fuentes de aquí de regreso Ya tenemos un ratito sin vernos pero ya voy de regreso Ya quiero poner más videos Hoy voy a empezar con este video de la Guadalupana O a veces lo conocen como apariciones de Guadalupe Es una canción muy sencilla, no lleva mucho Pero ya como viene esa temporada del 12 de diciembre Hay que poner unos tutoriales para estas canciones Para poder cantarles para la Virgen Entonces no se vayan ahorita amigos Regreso en un momentito y ya empezamos con el tutorial Entonces igual como vieron en el principio del video Esta musiquita se va a tocar después de cada verso de la Guadalupana Es una música sencilla No lleva mucho, vamos a tocar casi todo en la cuerda de la La segunda cuerda Y vamos a tocar Como estamos La canción está en el tono de la mayor Vamos a tocar Cuando digo do Estoy pisando un do sostenido Porque estamos en la mayor Es un do sostenido Entonces el principio de la canción Do 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 mi re re Do 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 mi re re Segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo Do 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 mi re re Si 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 re do do La 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 si La 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 do si si Mi mi do do la Entonces ese mi vamos a tocarla en la cuerda de re Primer dedo, cuerda de re Y luego do sostenido Do do la Y vamos a repetir eso dos veces Do 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 mi re re si 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 re do do La 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 do si si Mi mi do do la Abierta O si quieres tocar El cuarto dedo en la tercera cuerda Puedes hacer eso también Do 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 re Do 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 mi re re Si 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 re do do La 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 do si si Mi mi do do la Y eso es todo para la música de la guadalupana Pues ok amigos eso fue el primer video De regreso aquí en mi canal Taylor Fuentes Tutoriales Ojalá que les gustó Que les sirvió de algo No se olviden si no lo han hecho Suscriban al canal Dale like al video Sígueme en mi Facebook TF Tutoriales Facebook Slash TF Tutoriales Me pueden seguir ahí Ahí podemos comunicarnos un poquito más fácil Que aquí en YouTube Y ahí abajo en el video Deja tus comentarios Me saques cualquier cosa Ahí estamos a la orden Muchas gracias amigos Hasta luego